Las voces de la Metropolitan Opera de Nueva York animan las salas de cine en el mundo. Plácido Domingo, Sonia Yoncheva, Joyce Di Donato, Matthew Polenzani y Sondra Radvanovsky serán las estrellas de la temporada 2017-2018. Diez títulos con cinco nuevas producciones para enriquecer a más de 20 millones de espectadores en transmisión a 70 países. ¡Viva su pasión y compre aquí su abono! Exclusivo Cine Colombia